...la población palestina. Pero queremos recordar también que nuestra mirada y nuestros pedidos van siempre más allá del ilusorio límite de los bandos, los países y las fronteras. Porque vamos en la búsqueda de un camino de profunda y verdadera reconciliación de todos los seres humanos. Aquí estamos reunidos para hacer un fuerte y profundo pedido de bienestar por el pueblo palestino y por todos aquellos que en Medio Oriente y en otras partes del mundo están padeciendo la injusticia y las atrocidades de la guerra y de la violencia. Hacia todos ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos. Serenamente confiamos que llegue hasta ellos este pedido de bienestar. Pensamos ahora en todas estas personas. Sentimos su cercanía y su presencia. Y experimentamos el contacto con ellos. Tomaremos unos segundos para meditar en las dificultades que padecen estas personas. Gracias. Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas nuestros mejores deseos. Que en este momento una oleada de alivio y bienestar llegue hasta ellas. Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente esa situación de bienestar que deseamos a todas estas personas. Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad a quienes así lo deseen de sentir la presencia de aquellos seres que recordamos con mucho afecto y aunque no estén aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio se relacionan o se han relacionado con nosotros desde la experiencia del amor, la paz y la cálida alegría. Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas. Saludamos a todos, agradecidos por esta cálida, acorrentada de bienestar impulsada por nuestras profundas búsquedas y nuestros mejores sentimientos. Para nosotros y para todos los pueblos del mundo, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría.